Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo Así. yo, por supuesto, lo que es lo que es así, porque no porque así debe ser. Y por último tenemos una cosa que es una, un, 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 no sé cómo llamarlo, un una iniciativa que se llama Madrid Más D que tiene que, su función es promover la cultura emprendedora y la transferencia tecnológica a través de transferencia de, de asistencia profesional especializada a la comunidad investigadora y a las Pymes madrileñas. Bueno, seguro que faltan detalles aquí en este planteamiento, pero quizás dicho eso, a mí me interesa centrarme en esta segunda diapositiva y que nos lleva a ver que desde el punto de vista de la I+, D+, I en Madrid, al menos tenemos una doble dependencia. Al menos. Por un lado tenemos la dependencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de las administraciones que cité en la anterior diapositiva, y desde donde se regulan universidades, hospitales, centros de formación, etc., donde se ejerce o se hace investigación. Los centros singulares, los ICTS, los parques científicos y tecnológicos, que de alguna manera están regulados por la propia autoridad madrileña, y lo que tiene que ver desde ese punto de vista de regulación con el sector privado y las empresas. Pero hay otra parte en Madrid, importante, quizás el sitio donde es más importante, que tiene una dependencia administrativa de la Administración General del Estado. Y aquí tenemos el Consejo, fundamentalmente, nada menos que 41 centros del Consejo, de los 131 están en Madrid, y una serie de OPIs, que son todos menos uno. El Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, LINEA, el Instituto Español de Oceanografía, que tiene sedes en otros sitios, pero funda su sede central San Madrid, el IEO, y el Instituto Geológico y Minero de España. Bueno, perdona que te interrumpa, y el INTA, que se te ha olvidado, y el INTA, que también es OPI. Ay, y estás ahí, será por eso, y el INTA, perdona, oye, bueno, y el INTA, que además es muy importante. Bueno, tenemos un montón de cosas en Madrid, ¿no? Tenemos un montón de posibilidades de hacer investigación, tenemos muchos sitios donde se hace investigación, y buena investigación, y nuestro planteamiento es, bueno, con todo esto, con todo eso que veis ahí, se podrían hacer las cosas mejor, se podría sacar más provecho, y este es el planteamiento, no se trata de otra cosa. Evidentemente todo es perfectible en Madrid y en Cataluña, y en el País Vasco también, por supuesto, pero evidentemente, bueno, pues pensamos que Madrid tiene que aspirar a más, a mucho más, por muchas razones, ¿no? Una de ellas, pues, muy importante, porque somos el segundo PIB en España, solo una décima detrás de Cataluña. Segunda, porque tenemos, pues, nada menos que 17 o 18 universidades, entre públicas y privadas, porque tenemos el mayor tejido empresarial de España, sin ninguna duda, por las razones que sean. Entonces, con todo esto, ¿por qué no vamos a aspirar a tener esto mejor organizado, de tal manera que podamos aspirar a tener resultados, evidentemente, en las proporciones correspondientes con los que tienen nuestros compañeros del País Vasco o de Cataluña? Y esta es la pregunta, ¿no? Esta es la evolución de la inversión en IMAXD en la Comunidad de Madrid, bueno, pues, como todas, pues, bajó, y ahora parece que empieza a más o menos nivelarse. Esos datos son un poco anticuados, pues, son del 2014, todo en relación con la famosa crisis. Tenemos unos outputs interesantes, como que tenemos una producción científica que supera las 25.000 artículos, el impacto, que eso nos sitúa en el segundo puesto a nivel nacional, el impacto, según Scopus, sin embargo, no nos ponen el segundo puesto, nos ponen el séptimo. Según Scopus, insisto, que hay más, se pueden recitar otras. En número de patentes, tenemos 600 patentes que nos ponen en el primer lugar. En los retornos, en cuanto a participación en el séptimo programa de marco, estamos en el primer lugar. En número de empresas con actividades innovadoras en el segundo, porcentaje de ocupados en sectores de alta tecnología el primero, porcentajes de personas, perdón, de 30 a 34 años con grado universitario superior del segundo. Nos estamos gastando 3.300 millones de euros en I más D, y estamos dando trabajo, según esto, a 28.300 personas. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, pues, me centro en las debilidades, porque creo que es donde debemos de centrarnos en el momento en que nos planteamos hacer reformas. Bajos niveles de gasto de las empresas en I más D, en comparación con otras naciones del entorno. Reducido número de empresas innovadoras. Bajo nivel de incorporación de doctores a las empresas. Diferencias significativas en inversión en I más D, entre unas comunidades y otras. En un dafo sobre debilidades y fortalezas y tal de la Comunidad de Madrid, entre las debilidades significa insuficiente conocimiento e interacción entre las empresas y las universidades o centros de investigación. Dificultad para transferir al mercado los resultados de la investigación. Déficit en la gestión profesionalizada de los proyectos de I más D, Bueno, estos son números que me los voy a saltar. En el momento actual España está creciendo bien. Bien, si nos comparamos con otros países del entorno europeo, en el año 2015 crecíamos hasta el 3,4%, este año vamos a terminar el año seguramente alrededor del 2,3%, más o menos, según el Banco de España ayer mismo. España es heterogénea desde el punto de vista del reparto de PIB, y creo que lo decía antes en la primera intervención mía. Pero bueno, hay dos comunidades que claramente destacan, que son Cataluña y Madrid, y seguidas de Andalucía. Esta también la mostró antes Juan. Nosotros nos estamos gastando el 1,68% de nuestro PIB en I más D más I, lo cual nos sitúa en el tercer lugar del ranking, en el porcentual, porcentual, cuando la per porcentaje medio es de 1,20. Sin embargo, bueno, luego el sin embargo lo dejo para después, en Madrid hay todas estas academias o universidades, que comentaba antes en números. En Madrid tenemos el mayor porcentaje de estudiantes universitarios que eligen carreras o destinos STEM. Sin embargo, aquí está el sin embargo, bueno, pues desde el punto de vista de las publicaciones por las universidades catalanas, nos están superando. Nosotros estamos por encima claramente de Andalucía y Valencia, pero estamos claramente por debajo también de las universidades catalanas. Estamos hablando de números absolutos. La Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona pues están claramente por delante de lo que pueda estar Complutense y Autónoma de Madrid en cuanto al número absoluto de publicaciones. Por debajo está la Universidad de Valencia. Aquí veis que Cataluña, pues esta diapositiva creo que también se vio antes, pues está claramente por delante del número de publicaciones con respecto a la Comunidad de Madrid invirtiendo, como está invirtiendo, con respecto a su PIB menos que la Comunidad de Madrid. Yo creo que, bueno, ellos tienen otra estructura y además una estructura asentada y que está dando resultados, como nos acaba de explicar o el profesor Samitier. Producción científica por comunidades autónomas. Cataluña, pues con 7 millones y medio de habitantes tiene el 25,68% de la producción nacional. Madrid con un millón menos tiene 20%. Cataluña con 8 millones y pico tiene 15,6% de Andalucía. Perdón, Andalucía. Bueno, esta me la salto. Empresas. Porque esto yo creo que de las empresas es importante. Empresas a nivel nacional hay exactamente 3 millones, un montón de empresas, 3 millones 200 y pico mil empresas, de las cuales son grandes 5.223. Las otras son menores de 50 personas. Madrid tiene, si lo veis a la parte derecha de la proyección, Madrid tiene como microempresas, del total de las empresas de Madrid, el 94% son microempresas, pequeñas empresas serían el 4,6% y medianas o grandes estarían poco por encima, conjuntamente del 1%. Sin embargo, fijaros que entre las grandes tenemos el 0,33%, que es una cifra muy superior a la de cualquier otra comunidad autónoma. Lo cual nos pone desde el punto de vista de la óptica de lo empresarial pues en situación que yo diría aprovechable. Madrid apuesta bastante claramente por los aceleradores de empresas, que es un concepto de apoyo a una empresa ya más establecida, más consolidada, mientras que, por ejemplo, en Cataluña se apuesta claramente más por el concepto de viveros de empresas. Esto no quiere decir que el otro no se haga también. Y en cuanto a patentes, también esta imagen la visteis antes, pues Madrid está a la cabeza con 385 patentes por millón de habitantes, Cataluña le sigue en 2, con 354. Y en Madrid se han puesto en marcha precisamente con el Prisit actual un montón de acciones de gobierno que la mayor parte de ellas se están implementando con resultado positivo. Algunas no las consideramos como tan positivas como por ejemplo la gran financiación de predoctorales y postdoctorales que prácticamente no por los datos que tenemos no se ha implementado adecuadamente. Y los planes de estabilización y promoción de personal de institutos biosanitarios que también todos estos son datos recogidos y elaborados a través de la Comisión Delegada de la Fundación Gadea. Bueno, dos notas importantes a modo de conclusión exponíamos aquí la contratación en la Universidad de Centros de Investigación debe responder a criterios de meritocracia hay que afrontar esto con valentía dejando fuera cualquier otro tipo de presiones y segundo aumentar el tejido de jóvenes en IMAX de Masí los planes juveniles y los de fomento en secundaria no servirían de muchos si no se dota de programas para predoctorales postdoctorales etc. Bueno, ayer mismo se aprobó un real decreto por el cual se pone en marcha el programa ECHE-GARAY es un programa destinado en la Comunidad de Madrid para distinguir a profesores universitarios notables simplemente lo pongo porque por decir bueno se siguen haciendo cosas y se seguirán haciendo y yo con esta introducción me callo y entonces le pregunto a mis compañeros de mesa habíamos dicho que había tres patas en esta historia en la que tiene que ver con la universidad la que tiene que ver con la industria y la que tiene que ver con la administración y a mí me gustaría que bueno pues que fuéramos una por una y propongo en primer lugar empezar por la situación de la academia entendiendo o entendiendo academia por universidades fundamentalmente aunque podemos incluir en el concepto organismos públicos de investigación entonces las preguntas son claras ¿qué opinión le merece a cada uno de los que nos acompañan en la mesa los datos que aquí se han presentado ¿qué acciones se podían sugerir para mejorar la actual situación suponiendo que deba de ser mejorada o pueda serlo y en cualquier caso dejamos para el final los comentarios o debate y para iniciar esta primera pregunta yo creo que tenemos a la persona idónea a mi izquierda ¿te ha tocado? que es el profesor Andradas que como sabéis se os habla la mente pues es rector magnífico de la primera universidad del país por tanto Carlos bueno gracias primera universidad no en producción científica como hemos visto siempre siempre hay una manera de no lo digo porque hay que empezar desde luego poniendo los datos sobre la mesa bueno qué opinión me merecen esos datos pues la primera opinión desde luego es que son datos para reflexionar primero porque a veces los números engañan un poco también y por ejemplo cuando se habla de que la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad que digamos más porcentaje de PIB invierte bueno también hay que ser consciente de que hay mucha de esa inversión que efectivamente tú has puesto hay una transparencia que es muy clara hay muchos organismos que que están radicados aquí por el hecho de la capitalidad y entonces eso hace que esos números pues seguramente no reflejen realmente lo que es la inversión en I más D que va a parar y a desarrollarse físicamente en programas de I más D en la región de Madrid Segunda cosa yo diría que y esto es un poco una reflexión que llevo haciendo seguramente en varias ocasiones yo creo que los datos de Madrid reflejan ahora mismo yo creo una situación es decir son la consecuencia de no haber yo creo tomado determinadas medidas en un momento determinado antes se preguntaba por ejemplo que impacto podía haber tenido en Cataluña determinadas políticas o después en el País Vasco también en relación con las universidades voy a centrarme seguramente mucho también en esta relación entre lo que es la investigación y las universidades bueno aquí digamos ese tipo de políticas en la Comunidad de Madrid no han existido no ha existido es decir lo que se ha seguido es manteniendo fundamentalmente pues la financiación de las universidades con unos modelos bueno que yo creo que no han cambiado desde luego desde hace pues 20 años es decir que son unos modelos de financiación que responden si es que responden a algún tipo de fórmula objetiva o de parámetro objetivo más a las necesidades docentes que a cuestiones de investigación y y eso pues yo creo que conlleva unido a otro fenómeno yo creo que es muy importante y que yo creo que la Comunidad de Madrid va por delante algunos años de otras comunidades en algunos de los problemas que se ha señalado antes y en particular en el envejecimiento de las plantillas por aquello de que muchas de las universidades en particular la Universidad Complutense ha estado considerada durante mucho tiempo como una universidad terminal entiéndase terminal en el sentido de que está enferma de muerte sino terminal en el sentido de que era el destino último de las personas en un tiempo donde la movilidad era mayor eso ahora ya ha ido cambiando pero todavía yo creo que es que se está experimentando digamos los efectos de esto en el hecho de que pues eso la edad media es más alta que en otras comunidades y eso influye pues en que la producción científica pues tiene un cierto declive porque no ha habido una entrada digamos de investigadores digamos o de grandes investigadores gracias a programas como ha ocurrido en algunas otras comunidades autónomas y que por lo tanto yo creo que ahí tengamos un problema también concreto que resolver y yo diría bueno acabo de señalar que aquí a pesar de que ahora estamos en el quinto precit pues los programas regionales de ciencia de investigación de ciencia y tecnología de la comunidad de Madrid primero son exiguos desde luego son muy inferiores a lo que se invierte desde luego en Cataluña esperamos de un factor casi de de uno a cinco de cincuenta millones digamos a doscientos cincuenta sumando todas las distintas convocatorias programas etc y después yo creo que esto es lo más preocupante y casi yo me quedaría ahí y luego ya hablamos luego otra idea y luego yo creo que en el debate se puede concretar más ¿no? es que yo creo que quizá no ha habido una reflexión seria de qué hacer digamos en estos planes regionales de ciencia de investigación y ciencia y tecnología en el sentido de tiene sentido remedar de alguna manera lo que ya se hace a nivel nacional en cuanto a convocatorias varias etc pero claro a un nivel mucho más pequeño de tal manera que realmente ya se está invirtiendo y dando dinero por ejemplo a proyectos que ya tienen financiación por otros medios o redes y además lo que se aporta es muy poco ¿no? entonces o realmente merecería la pena decir bueno este dinero el dinero que se está invirtiendo vamos a ver si realmente se puede invertir en programas claramente diferenciados que no sean replicar a escala más pequeña lo que ya se está haciendo y que de alguna manera aporte un valor añadido más importante ¿no? y luego ya con esto termino yo creo que y esto es un problema seguramente no solamente de la Comunidad de Madrid también yo creo que existe en Cataluña aunque yo creo que lo han intentado ir corrigiendo con cuestiones como el ICREA Academia etc o esa inserción de los ICREAs en las universidades yo creo que no tenemos bien resuelto este o esta simbiosis entre la investigación ¿no? en la universidad en el sentido de la incorporación de investigadores o el reconocimiento de investigadores que sean también que estén digamos insertados en la universidad ¿no? y se ha optado en concreto pues el modelo INDEA ¿no? que se puso aquí en marcha hace ya varios años y que sin embargo y esto es lo que decimos los rectores habitualmente pues se ha generado casi de espaldas a la universidad en lugar de digamos pensando en cómo generar simbiosis ¿no? entre la universidad digamos y ese cuerpo o corpus de investigadores ¿no? casi lo paro aquí y luego seguramente que habrá ocasión de decir más cosas ¿no? La pregunta es de si si muchas gracias en primer lugar disculpad disculpad la ausencia del rector Cisnero que no ha podido venir por encontrarse de viaje en el extranjero bueno la verdad es que si a cualquier investigador nos preguntan si la inversión que se realiza en investigación e innovación es suficiente siempre vamos a decir que falta un cero y al final y cuando tengamos ese cero vamos a pedir vamos a pedir otro la la cuestión aquí ahora mismo por ejemplo centrándonos en lo que nos ocupa de la comunidad de Madrid pues sí que cuando yo empiezo a hablar con los investigadores de la de la politécnica sobre la inversión que se ha realizado en los últimos años pues sí que se percibe que ha habido un incremento en la en la financiación que le está llegando a los a los investigadores de los grupos de los centros y de los institutos es decir que en el quinto prícit sí que se observa que ha habido una mayor financiación que ha llegado a esos grupos financiación que principalmente pues se ha observado que que va a la captación y a la retención de 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 talento a través de los dos programas talento y y también el el reciente el reciente convenio plurianual que se ha firmado en donde por un lado pues también están proporcionando se está proporcionando unos fondos importantes para jóvenes investigadores que puedan desarrollar sus planes y sus proyectos de investigación y que normalmente pues no carecen de mucha autonomía científica porque normalmente hay un titular o un catedrático que es el que suele ir a pedir la financiación dentro de las convocatorias nacionales entonces en ese sentido pues bueno hay una población que son esos investigadores jóvenes que por este convenio plurianual pues sí que están bastante contentos por la por la financiación que puedan que puedan obtener quizás la la cuestión de fondo es que toda inversión que se realiza en en ciencia y y tecnología e innovación pues requiere un un tiempo para poder ver ver sus frutos y las políticas que se realizan desde bien desde el gobierno de la comunidad de Madrid o o desde el ministerio pues bueno requieren 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 su tiempo es decir no podemos ponernos a evaluar en un corto plazo los resultados de las de las inversiones o de los programas nuevos que sí que se realizan en ciencia y y tecnología por otro lado también a mí me parece que es imprescindible pues realizar ese análisis que permita determinar en qué es bueno la comunidad de Madrid en ciencia bien a través de todos esos organismos que se han presentado anteriormente en la transparencia como de otras nuevas áreas que pueden ir surgiendo es decir es necesario pues empezar a generar una serie de líneas estratégicas que sean prioritarias en donde se comience a crear una masa crítica que sea interdisciplinar que sea multidisciplinar y que y que permita a los investigadores y a los científicos de diferentes disciplinas trabajar en en cooperación en aras de obtener pues o de resolver problemas o retos de mayor envergadura es decir muchas veces pues cada uno en el nivel de la estructura en la que se encuentra en la de grupo en la de centro en la de instituto pues trabaja desde una perspectiva de su minifundio científico es decir desde desde la perspectiva desde sus gafas y y y con el foco ahí bien orienta pero a veces deja de lado el las posibles colaboraciones con otros con otras disciplinas y fruto de esas interacciones pues a lo mejor se pueden resolver problemas o retos científicos o retos sociales también que sean que sean prioritarios ahora mismo para la sociedad como puede ser por ejemplo el el caso de los objetivos de desarrollo sostenible si bien el tener los objetivos claros y el invertir o promover las políticas que permitan atraer talento nuevo pero también retener el talento que ya tenemos es importante pues ahora mismo la comunidad de Madrid también tiene muchas infraestructuras que algunas tienen la etiqueta de 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 cts pero otras que no tienen la etiqueta de cts también son son tecnológicas y también son singulares dentro de la de la comunidad de Madrid y y bueno yo lo que observo es que en ocasiones existen infraestructuras que están obsoletas en otros en otras ocasiones existe también duplicidad de 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 infraestructuras que son muy muy caras y que en ciertas ocasiones pues pueden encontrarse ociosas en el sentido de que no se están utilizando pues no digo yo 24 por 7 pero pero si digo una jornada laboral de mañana y y tarde y el y el fomento de esas infraestructuras el el tener esas infraestructuras actualizadas el que sigan siendo punteras pues también es crucial para para mejorar la participación de de todo el sistema nacional y regional en en todos los programas en todos los programas marcos el y también por supuesto dotarlas de de técnicos de laboratorio que sean capaces de de operar que por distintos motivos de las diferentes crisis y políticas previas pues en algunos momentos pues esas infraestructuras no han sido lo suficientemente financiadas con personal y y y también pueden ocasionar un 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 deterioro por mi parte digamos que esos son los conceptos principales Fernando muchas gracias si os ceñís más al tiempo no hemos establecido muy bien eso se dice siempre a los últimos que hablan curiosamente bueno donde hay confianza bien yo lo que lo que lo que me parece es que vista la diapositiva que has puesto verdaderamente abrumadora de los centros de investigaciones universidades capacidad de todo tipo de investigación en la comunidad de Madrid la realidad es que la pregunta que la opinión que me sugiere esos datos es cómo es posible que no seamos diez veces mejores que la mejor comunidad de España porque ese es el nivel que nos correspondería de acuerdo con nuestra infraestructura de organizaciones dedicadas a la investigación cómo es posible esta es la gran paradoja de hecho cómo es posible que seamos envidiosos del país vasco o de Cataluña cuando nuestros recursos son diez si no cien veces superiores en términos de infraestructura de investigación por supuesto que que esto lleva a una cierta sensación por parte de los madrileños de fin de minusvalía de que no somos capaces de comprender que estamos dotados de una forma digamos de minusvalidos en relación con las posibilidades de desarrollo de investigación de otras comunidades pues quiero decirles a ustedes que están equivocados quien piensen así no estamos malditos los madrileños no estamos malditos para hacer investigación no nos pasa nada especial somos tan buenos como los catalanes o como los del país vasco simplemente hay una razón fundamental somos mucho más viejos el país vasco y la comunidad catalana son árboles jóvenes que han empezado hace muy poco tiempo a desarrollarse que son relativamente simples que concitan todo su esfuerzo en el desarrollo justamente porque hay pocas estructuras y son muy nuevas mientras que en Madrid nuestro árbol es extremadamente frondoso está cargado de ramas secas infructuosas a lo largo de años y años y años de acumulación de arborescencias estériles que han llevado a que nuestra estructura a la vez de apariencia compleja pero que realmente poco eficiente y con una gran materia administrativa colgando como realmente como pesos de todas esas ramas que se están desvencijando hacen que nuestra propia estructura es simplemente vieja y eso no hay ninguna idea que podamos importar de los catalanes ni de los vascos que reformen fundamentalmente la estructura de nuestra vejez intrínseca así es que lo que probablemente hay que hacer es simplificar simplificar no digo podar me parece excesivo mi tendencia natural sería podar es decir podar el árbol viejo para hacerlo más juvenil y quizá la única posibilidad es confluir que todos los institutos que hay 80 con distintos nombres pero con sus administraciones directores de gestión secretarias todo eso es dinero para la investigación en realidad el tejido noble de la investigación está aquí siendo como un organismo cirrótico el tejido noble que el que producimos ciencia está minusvalorado pero ahora sí el tejido de sostén está extremadamente hipertrofiado eso es lo característico de la vejez y por eso lo que hay que hacer es rejuvenecer la estructura investigadora de la comunidad de Madrid y sin eso seguramente no se puede hacer nada bueno primera reflexión bueno puedo continuar de una forma ilimitada quiero poner una anécdota en todo caso la que se refiere a la la que podríamos llamar segunda fuga de cerebros porque la primera fuga de cerebros a la que estáis acostumbrados a oír son los cerebros españoles que se nos van a otros países esa es la fuga de cerebros senso estricto a mí me gusta pensar que sobre todo en Madrid tenemos una verdadera herida por donde hay una segunda fuga de cerebros hace relativamente poco y con motivo de una amiga de un nieto mío pues esta chica se interesaba por la ciencia y bueno te interesa la ciencia coincide esto con el interés de la comunidad de Madrid por la ciencia secundaria el proyecto para mejorar la inteligencia científica de los jóvenes bueno y después de haberle hecho caso durante un ratito acerca de sus intereses científicos me dice pero vamos a ver ¿se puede ganar mucho dinero en la ciencia? bueno me lo dijo en este caso una chica pero podría haber sido también un varón se gana dinero en la ciencia y yo hubiera estado por decir hombre pasa como en todas las demás cosas si eres muy bueno ganarás mucho dinero pero por supuesto que no se lo puedes decir porque en ciencia los mejores no ganan más dinero que los peores ganan igual o menos con lo cual tampoco es un recurso con el que puedes con lo que puedes decir ¿qué significa? ¿por qué hablo de la fuga de cerebros? porque los mejores cerebros no se quedan en la ciencia se van a los bancos se van a las entidades financieras se van son mercaderes y no científicos entonces bueno esa es la segunda fuga de cerebros los mejores se nos van de la ciencia los mejores chicos se nos van a la administración al tejido de sostén a la banca a las financiadoras y el árbol ese cada vez tiene más tejido de sostén y menos tejido noble Jorge muchas gracias por la invitación bueno se hace difícil no repetir nada que ya se ha dicho varias veces a lo largo de la mañana yo solamente voy a comentar una cosa un tema que Javier García ha comentado hace o ha apuntado y es el tema de la transferencia de tecnología la transferencia de tecnología o el sistema de transferencia de tecnología entiendo que es absolutamente nuclear en el sistema de ciencia de tecnología en el sistema de colaboración público-privada y es algo me da la sensación que es un poco la cenicienta de todo lo que estamos hablando porque está un poco olvidada y hablaré de dos aspectos que yo creo que son cruciales de los cuales sufrimos en España yo creo que tienen uno de ellos al menos un relativamente fácil remedio uno es el entorno legislativo desde mi punto yo no sé estamos de acuerdo por lo que has dicho antes pero desde mi punto de vista el entorno legislativo en España es como un brete es un bloqueo para hacer buena transferencia de tecnología en España no se hace buena transferencia de tecnología sobre todo porque no nos permiten o no nos permitimos adoptar modelos que ya están inventados en Estados Unidos nos vamos arriba de los Pirineos y si vemos el modelo Emblem Inserm TT Oxford hay oficinas de transferencia que son puramente funcionales que pertenecen al organismo hay empresas que trabajan dentro hay contratados hay empresas puras como Emblem que pertenecen al centro al Embo hay muchos modelos el problema es que en España tenemos un sistema que no nos permitimos esa flexibilidad y el otro tema que yo creo que es crucial y no voy a decir nada nuevo obviamente es la financiación dos aspectos de financiación que son críticos uno los recursos cuántas oficinas de transferencia de tecnología conocemos con una o dos personas una o dos personas que son junior que cobran un salario misérrimo y que cuando se han formado y han evolucionado pues se van y llega otra persona junior eso es un círculo vicioso tener si el organismo cree en la transferencia de tecnología tiene que dotar de profesionales del número profesionales y profesionales cualificados para hacer transferencia de tecnología el otro aspecto en financiación es por qué no empezamos a hacer lo que ya otra vez vamos por detrás se está haciendo fuera tener fondos de inversión para avanzar las tecnologías que nacen en la universidad que nacen en el OPI avanzarlas a lo largo del Valle de la Muerte para que la industria las pueda adoptar con una cierta madurez el emblem tiene un fondo de ciento y pico millones de euros sin serme igual ya se está haciendo estamos inventando la rueda y tener esos fondos sería crítico resumen libertad que los centros tengan libertad para decidir cómo quieren hacer transferencia de tecnología y recursos está claro que Jorge nos ha vendido la moto porque aquí se supone que tenías que haber hablado de universidades pero el tema que has tocado me parece absolutamente fundamental eso no hay duda ninguna al respecto ¿quieres decir algo de universidad? no, no, digo que es puramente académico José Miguel muchas gracias yo voy a tratar de resumir tres aspectos que he ido sacando a lo largo de esta mañana antes de nada quiero decir que bueno yo soy director de un OPI del centro de la estobiología somos en cierta manera unos privilegiados porque bueno recibimos financiación abundante de la comunidad de Madrid del Pricit desde hace muchos años o sea realmente nos ha beneficiado mucho y los tres aspectos que quería resaltar son los siguientes el primero es una de las fortalezas que se ha comentado antes que en Madrid hay muchos centros a la vez es una debilidad en el sentido de que la dispersión geográfica aunque estemos en un radio de 80 kilómetros es como si fueran mil yo veo más a muchos compañeros míos de mi propia profesión incluso coautores de artículos míos les veo más fuera de Madrid que en Madrid cuando vamos a una reunión o vamos a un congreso nosotros llevamos 15 años tratando de hacer actividades de redes buena parte financiadas por la comunidad de Madrid que nos han beneficiado mucho nos han mejorado mucho las cosas pero las actividades de networking a nivel de la comunidad de Madrid siguen estando en mantillas mira que somos centros tecnológicos mira que se supone que tenemos todo tipo de medios y no acaba de arrancar es un problema no solo por los problemas tecnológicos y la dispersión sino porque uno depende de defensa el otro depende de ciencia el otro depende de universidades el otro depende de lo que sea entonces realmente es complicado me refiero a la hora de compartir estudiantes hacer programas conjuntos hay demasiados ministerios involucrados y esa fortaleza que debería ser el tener tantos centros de investigación a la larga se convierte en un inconveniente el segundo punto que quería comentar es que en todas las presentaciones que se han hecho ha quedado claro que la crisis nos ha afectado a todos no solo en Madrid sino en toda España y sobre todo ha afectado a lo más importante a la pérdida de personal y sobre todo la pérdida de personal en formación que el personal funcionario estable pues somos los mismos que antes de la crisis o algo pero el personal en formación los predoctorales los técnicos de apoyo el personal postdoctoral ha bajado de manera drástica no recuerdo las cifras pero yo sé que en mi centro hemos bajado un montón desde antes de la crisis la primera medida que hay que hacer a nivel de la comunidad de Madrid y a nivel nacional también por supuesto es recuperar el tejido humano y recuperar el tejido humano requiere programas amplios de financiación de nuevos investigadores en todas las escalas formativas tanto desde titulados superiores como predoctorales en el sentido de doctorandos quiero decir tipo formación personal investigador como postdocs y al final de esa etapa darles ofrecerles alguna alternativa para que se puedan quedar es lo que comentaba antes María esta mañana no va a estar solo con traer talento nosotros ya digo somos unos privilegiados tenemos 10 contratados financiados por la comunidad de Madrid de hecho de ellos varios atracciones de talento de momento estamos muy contentos cuando dentro de 3 o 4 años empiecen a terminar esas financiaciones hoy por hoy no tenemos ninguna medida para estabilizarles y el consejo el INTA las universidades no hablan lo suficiente con la comunidad de Madrid para ir previendo que dentro de 3 o 4 años habría que establecer algún mecanismo para por lo menos los que sean excelentes los que hayan demostrado la excelencia tengan opción a estabilizarse y quedarse y luego el tercer punto que quería resaltar es que en la comunidad de Madrid hay nichos muy específicos que no hay en el resto del país nichos que tenemos que valorar que tenemos que potenciar y que tenemos que aprovecharnos yo voy a hablar de que conozco mejor que es la actividad de investigación espacial no es el único nicho específico de Madrid pero es que en Madrid tenemos el 80% de la industria espacial española tenemos al INTA y tenemos prácticamente también el 70% o 80% de los grupos en centros públicos dedicados a investigación espacial poca gente es consciente de que tenemos cuatro instrumentos fabricados en la comunidad de Madrid entre empresas y centros públicos en Marte uno de ellos funcionan desde hace seis años otro llegó en noviembre lleva ya varios meses funcionando y otros dos que lanzamos el año que viene o sea realmente la comunidad de Madrid se está haciendo investigación espacial a un nivel equiparable al de otros países europeos y en colaboración con NASA ese nicho es algo que tenemos que explotar y que presenta plantea problemas específicos muy serios son proyectos a diez o quince años vista el proyecto espacial dura muchísimo hasta que se plantea se propone se desarrolla cuando los programas de financiación tanto estatales como de la comunidad pues suelen ser dos o tres años vista es muy difícil para un grupo investigador de la Comunidad de Madrid coordinar un proyecto a nivel europeo cuando vas a hablar con tus compañeros y dices hombre yo puedo tener financiación garantizada para los próximos dos años a lo sumo y luego espero que me financien así no se puede coordinar un consorcio internacional eso es imposible eso es un talón de Aquiles que tenemos en España que lo hemos intentado resolver muchas veces y no se ha conseguido resolver y es una pena porque es un entorno en el que históricamente yo siempre lo pongo como ejemplo de colaboración entre la academia y la empresa porque la administración espacial es por definición es colaborativa a nivel internacional pero también a nivel entre centros públicos y privados entre centros públicos y empresas las empresas no pueden hacer un instrumento porque no saben lo que hay eso es lo que tenemos que decir los científicos somos los que tenemos las ideas los que lo postulamos los que hacemos los prototipos pero nosotros no podemos fabricar el modelo final de vuelo porque para eso hace falta el expertise que está en las industrias es un sector en el que llevamos ya 20-30 años colaborando de manera muy estrecha y sin embargo las autoridades nacionales de la comunidad de todo tipo no acaban de encontrar los mecanismos para poder financiar de manera flexible y eficiente esta colaboración tan exitosa entre industrias y academia es algo que deberíamos mejorar para el futuro y es algo que nos tenemos que poner a ello para lo que decía antes para conseguir que los grupos españoles tengamos el apoyo necesario para poder coordinar a nivel internacional este tipo de desarrollos que tenemos capacidad más que suficiente aunque sea romper un poco lo que estaba previsto pero yo quería preguntar a Jorge porque tú acabas de ponerse encima de la mesa el tema de los fondos que a mí me parece muy interesante pero no solo no sé si te estás refiriendo a fondos de propiedad privada o pública o ambos o lo que sea y en cualquier caso termino ¿cómo verías cómo relacionarías o si es que es relacionable yo creo que sí el papel de la agencia estatal con la provisión de fondos que tuviera sus propios fondos creara sus propios fondos lo hemos hablado más de una vez se están dejando de utilizar un 50% del dinero que teóricamente se presupuesta para objetivos de I más D y sin embargo eso se pierde y se perdió yo no soy experto ni soy financiero ni hago leyes ni normas pero sí la mera intuición o el sentido común que decía Fernando bueno pues te dice esto hay que hacer algo para que no se pierda porque es que solo el poder disponer de esos fondos que se pierden es prácticamente duplicar nuestra capacidad de financiación en I más D tú estás hablando de fondos de ciento y pico millones es que estamos hablando de que se pierden tres mil millones todos los años claro claro en envío ciento y pico ya es un tamaño no es muy grande pero ya es un tamaño interesante y yo creo que de donde provengan los fondos es lo de menos lo importante es que sea un dinero sabiamente gastado y muchas veces como hace la administración como hizo Cedeti que el fondo público pone una cantidad que tiene que ser equivalente a la cantidad que pone el fondo privado que es un elemento tractor para traer fondos privados a mí me parecería magnífico sería una idea dinero es dinero bien dirigido pues es una idea estupenda para el micrófono hasta el señor no aquí 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 que lo pidió antes que tú nuestro también tú también eres sobre el tema ¿no? bueno en cuanto a qué tipo de fondos de nuevo lo que ha dicho Jorge ya hay en Europa instrumentos de hecho desde la comisión para que haya matching funds de forma que sea el sector privado o sea los fondos de inversión los que hagan el due diligence que vean qué proyectos tienen capacidad de crecimiento y en las etapas iniciales donde tiene sentido que haya dinero público hacer un matching fund y utilizar las mismas estructuras de compartición del equity de la empresa que se están haciendo en Europa en el sentido de que pasa con lo que se presupuesta y no se gasta esos son trampas que se hace al solitario ese dinero no está ese dinero es de los presupuestos generales del Estado que va a otras partidas o que no aumenta el déficit con ese dinero esos 3.000 millones son trampas al solitario la idea es cómo apalancamos capital privado como lo está haciendo el resto de Europa en torno pues eso a 150 millones de euros incluso ahora con el nuevo ERC el European Innovation Council el nuevo tiene también un instrumento de matching fund para que cada euro europeo responda para que la administración no entre a evaluar planes de negocio porque ahí lo hacemos muy mal y el riesgo de relacionar esto con la agencia estatal de innovación es muy grande esto hay que dejarlo a los profesionales a los profesionales del sector bueno gracias por procederme a la palabra voy a intentar consumir dos minutos para los que no lo sepan de quién eres bueno soy el director general de investigación e innovación de la comunidad de Madrid y bueno estoy encantado de escucharles y de tomar nota bueno pues para futuras acciones si es que llega al caso lo que me gustaría es dejar un poco digamos matizado la fotografía que se ha dejado aquí sobre la situación actual de la comunidad de Madrid es difícil tener tanta información como tenemos los que estamos dentro de la actividad y lo que ha sucedido desde finales de 2016 que se aprobó el quinto Prisip hasta el momento actual y sobre todo desde septiembre finales de septiembre de 2017 que estoy yo en estas labores después de haber estado y haber disfrutado del parque científico de Madrid y de sacar adelante un proyecto magnífico pues gracias al apoyo de sus dos rectores y del resto de patronos y de haber sufrido las inclemencias de años de crisis y de la mala política digamos de apoyo a la transferencia a la investigación y a la innovación o sea que siento en carnes propias muchas de las cosas que se han dicho aquí otras desde la perspectiva de lo que se ha hecho pues no puedo compartirlas y me gustaría simplemente dar cuatro datos que apunten cuál es la tendencia que a veces en los procesos sociales y políticos es lo importante la tendencia y no el flujo no voy a discutir que no se ha perdido mucho tiempo efectivamente pero la fotografía es radicalmente distinta el presupuesto de la Comunidad de Madrid dedicado específicamente al fomento de investigación e innovación desde 2015 hasta la fecha actual se ha multiplicado por 3,2 eso quiere decir 222% de crecimiento o en términos anuales en tasa anual acumulativa un 26% todos y cada uno de los años ha habido años con mayor crecimiento otros menos pero digamos un crecimiento que en términos comparativos pues no creo que en ningún sitio se pueda igualar cierto es que el punto de partida estaba muy bajo 35 millones de euros en 2015 quedaban para financiar el proyecto de 7 ideas y algunos macro grupos pero hoy día hay 104 consorcios de investigación más de 6.000 investigadores de primer nivel trabajando en proyectos de redes de colaboración hay doctorados industriales van a llegar a más de 160 al final de esta legislatura talentos tanto seniors como jóvenes captados del exterior y captados de otras zonas de España habrá a finales de 2016 más de 380 personas algunos de ellos son ERCs hay 700 personas trabajando en los INDEAS hay INDEAS que son centros severo como es el de nanociencia con magníficos investigadores hasta el menor de los INDEAS podríamos decir el de tecnologías de agua es magnífico el modelo de selección de personal es exactamente igual que el de Iker Vázquez o que lo si crea la dinámica quiero decir de como estamos es radicalmente contraria de como se estaba trabajando hasta 2015 lo cual no quiere decir que no queden muchísimas cosas que por hacer muchísima concertación que hacer multiplicar presupuestos especialmente en innovación y en transferencia y en integración de la industria con la investigación en eso estamos se han concebido programas novedosísimos están replicándolos en otras regiones de España consorcios privados de efecto tractor para integrar a la industria programas de transferencia de tecnología que estaban abandonados y ahora mismo pues la tasa de población investigadora madrileña que está recibiendo algún apoyo de la comunidad de Madrid alcanza más del 27% y si lo reducimos a los 33.000 investigadores que realmente son los que tienen capacidad de solicitar ayuda capacidad digamos jurídica por así decirlo pues esta tasa llega a más del 37% no hay política de fomento en ningún ámbito que tenga estas tasas de penetración esto se ha logrado en muy poco tiempo es lógico lo decía antes la vicerrectora de investigación de la politécnica la política de fomento tiene sus retardos seguramente los efectos se van a empezar a ver en las estadísticas de 2020 2021 ahora mismo hay ya más de 300 millones en compromisos adquiridos inyectados en el sistema y a finales de 2019 que se me han visto antes salir era justamente para empujar otra convocatoria pues llegará a más de 400 millones más de lo que el cuarto precit el quinto precit perdón consideraba ya para toda su periodo de acción que finaliza en 2020 hacia futuro pues estará en marcha hay que poner en marcha inmediatamente esas mesas de concertación del sexto precit que tiene que empezar a funcionar el día 1 de enero de 2020 no el 2021 y en esa dinámica estamos para que esto continúe así pues hombre yo felicito la iniciativa me hubiera gustado haber podido preparar una ponencia un poco más detallada con números pero la fotografía es bastante distinta aún así queda mucho que hacer en el ámbito de investigación biomédica seguramente todavía mucho más competencialmente está digamos separada unas cosas son las políticas transversales y otras las sectoriales en investigación biomédica o agraria lo que está trazado a futuro es una creación de una gran agencia de investigación y de innovación crecer el presupuesto de I más D y bueno yo creo que esto es consenso de prácticamente todos los partidos políticos o sea que independientemente de las quinielas que salgan pues bueno yo creo que esto irá en esa dirección yo creo que es una función de la comunidad investigadora y universitaria seguir apoyando y reclamando con buena fe todas estas políticas y la necesidad y esa riqueza del tejido pero cuando a veces en estos foros uno oye sobre todo en esta situación por lo que les he contado que es fruto de muchísimo trabajo de acostarse a las tres de la mañana y levantarse a las siete pues hombre a mí me recordaba lo de la película de Monty Python cuando decían y los romanos que han hecho por nosotros los romanos que no voy a repetirlo seguramente ustedes se lo conocen todo el sketch gracias bueno muchas gracias director general esto al dejarlo para el final porque porque si no no avanzamos yo te agradezco mucho lo que nos has explicado aquí y evidentemente nada que oponer simplemente decirte que bueno me estás hablando de un esfuerzo desde el año 2015 y a mí me parece fantástico y ojalá y ese esfuerzo sea así 17 mejor me lo pones todo a mí me encantaría que ese esfuerzo tuviera la continuidad mínima que tiene Kervás que de 12 años o no sé cuánto nos has dicho 12 años creo que me dijiste o de Icrea que tiene desde que vino más con él de Estados Unidos que fue en el 99 porque le recibí yo en mi despacho y venía a llevarse el CENIC a Barcelona nada más de bajar del avión lo veo que yo voy a por esos esos parece que quieren hacer un centro un gran centro así que para Barcelona porque el Carlos III tiene que estar distribuido ese era el argumento y además es amigo mío ese es un personaje yo estoy absolutamente de acuerdo creo que lo decía María antes que estas cosas necesitan un líder necesitan un líder y que la comunidad de alrededor en este caso Madrid se lo crea que realmente nos metamos en la cabeza que si no apostamos por estos temas no tenemos futuro pero si es que es así es que es muy sencillo es que lo ve cualquiera y todo lo que está diciendo tú eso es lo que hay que hacer y por tanto mi aplauso más entusiasta por supuesto pero eso tiene que tener continuidad y en Madrid y en donde sea la única manera que eso tenga continuidad es darle el máximo rango administrativo no digo nada más bueno si lo digo Madrid necesita una consejería de ciencia y universidades vamos y tú estás de acuerdo conmigo porque me lo estás diciendo por la mirada segunda aspecto que queríamos comentar en la mesa por cierto vamos a terminar a las dos y media teníamos un retraso de media hora la previsión era terminar a las dos y cuarto vamos a irnos hasta las dos y media eso quiere decir que nos quedan quince minutos más o menos entonces vamos a hablar de las empresas si os parece y para quince hemos dicho no no pero tú no mires eso quieres empezar tú para hablar de las empresas un poquito cuál es el tejido empresarial de Madrid está preparado para esta apuesta que habría que si yo además voy a ser muy breve muy breve tenemos un minuto cada uno ya lo he introducido antes pero como he dicho en el sector del que yo vengo el sector aeroespacial Madrid es el top del top a nivel nacional nos podemos codear a nivel internacional con Europa y con Estados Unidos ningún problema tenemos un sector aeroespacial con una capacitación estupenda y lo único que necesitamos es mejorar las herramientas para poder colaborar los unos con los otros no hay manera ahora no hay herramientas ni el plan estatal ni otros planes para poder hacer desarrollos conjuntos de manera eficiente flexible y potencialmente buena entonces yo el único punto que quería poner aquí de acciones para mejorar esta situación aparte de mejorar la financiación a un nivel de razonables es en paralelo mejorar las herramientas de administración de todas las fuentes de financiación ya sean de la comunidad del estado o de donde sea ese es el punto crítico que tenemos que resolver en los próximos años y si no no vamos a crecer Fernando ya por seguir en este bueno necesitamos evidentemente algunos ejemplos emblemáticos de que la cooperación en Madrid entre empresas y digamos la academia resulta en un éxito yo creo que es que el problema está en que nuestro tejido empresarial todavía no se cree que la ciencia puede servir para algo o por lo menos que no va a dar resultados similares a los que está dando en países mucho más desarrollados que nosotros en los que se producen innovaciones verdaderamente significativas y lo que quiere una empresa es una innovación verdaderamente significativa ser los primeros en algo verdaderamente significativo que sea aplicado a la empresa y si existe el escepticismo por parte de la empresa madrileña o española en que eso es posible que se lo demos pues realmente contribuimos a desarrollar pequeñas cosas y no mucho más entonces lo que se trata realmente es de pensar que a lo que estamos destinados y a lo que tenemos que ir es hacer algo verdaderamente extraordinario los primeros del mundo en algo que desarrollemos alguna cosa completamente nueva para eso por supuesto la política científica siempre me gusta decir que es como un mecanismo evolutivo la política científica lo que hace es seleccionar lo mejor o los mejores por eso es por lo que el éxito de la financiación de la excelencia o del talento tiene un resultado excelente porque es un proceso de selección natural seleccionamos a los mejores y solo a los mejores no a los medios no a los que están en el nivel bajo si seleccionamos a esos dejaremos de seleccionar a los mejores hay que por lo tanto seleccionar a los mejores y dar lugar a una sensación y el futuro a un evento suficientemente significativo para decir por haber creído en la ciencia alguna empresa española o madrileña es capaz de colocarse de las primeras del mundo porque nuestro éxito no es ser mejor que en fin que otro país de Europa sino ser los mejores de todos tenemos capacidad para hacerlo pero no nos lo creemos tenemos tenemos que pensar que es posible hacerlo Carlos bueno yo creo que todavía en la la cultura de de invertir en en Imas de Masí yo creo que no ha calado todavía a lo que es el principal tejido y esto en este sentido los datos que me habéis antes al principal tejido empresarial de este país que es la pequeña y mediana empresa y más bien pequeña que mediana porque los datos que esta misma mañana nos presentabas de lo que suponían las grandes empresas que normalmente sí que tienen digamos un gabinete o fino una rama dedicada a Imas de Masí pero que representaban un tanto por ciento un 1% yo creo que no llegaba del total de empresas mientras que realmente el núcleo fundamental o la masa crítica fundamental del tejido empresarial de nuestro país está en empresas que de menos de 50 trabajadores y ahí es muy difícil en ese sentido que efectivamente bueno se produzca salvo que yo creo que busquemos y yo creo que por ahí seguramente es por donde hay que trabajar soluciones imaginativas de cooperación es decir que esas mismas empresas vean en los institutos de investigación en las universidades unos aliados precisamente para poder avanzar en lo que es la innovación y la tecnología si me permites añadir dos palabras José Antonio uno de los problemas que tenemos como tú muy bien dices las pymes sobre todo las pymes que son las más abundantes en España son excelentes fabricantes en España somos excelentes fabricantes a buen precio y con calidad pero sin desarrollo es el problema que tenemos y convencer a las pymes de que se metan en desarrollo es muy difícil o sea partimos de una base tan baja que el esfuerzo es improbo pero hay que hacerlo porque efectivamente eso exige mantener una inversión también en el tiempo etcétera que bueno pues dependiendo de la masa crítica del tamaño de esa pyme es o no es sostenible por eso digo que yo creo que lo que hay que hacer es intentar hacer un cambio de cultura en el sentido de decir oiga hay cosas que a lo mejor usted sola no puede hacer ustedes dos no pueden hacer pero que es precisamente en colaboración con las universidades los opis los institutos sí y ahí es donde hay que digamos comprometerse a intentar trabajar ¿no? Asú Sí bueno nosotros o sea la Universidad Politécnica de Madrid al ser una universidad tecnológica pues la colaboración con el sector industrial y el sector empresarial pues está en el día en el día a día quizás mencionar que que nosotros sí que apreciamos pues ciertos cambios de modelos en el modelo en el sentido siguiente existen empresas como por ejemplo que han invertido cantidades importantes de dinero en financiación en crear centros tecnológicos mixtos como es el caso del centro de inteligencia artificial hay otras empresas que están ubicadas por ejemplo en el centro de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid que además de ocupar un espacio pues bueno tienen proyectos de colaboración para realizar y establecer esos vínculos con los investigadores y quizás lo más importante es que deberíamos pensar en replicar pues ciertos modelos que han sido exitosos principalmente del modelo de redes internacionales y conceptos como pueden ser las colaboraciones que pueden surgir en el contexto del European Institute of Technologies y también los modelos del Digital Innovation Hub que está promoviendo ahora mismo la Comisión Europea y que bueno la Comunidad de Madrid el año pasado sacó una convocatoria también de Hub de Innovación Digital y unidades de enlace que sí que pueden favorecer mucho esa colaboración público-privada y empezar a hacer el pegamento entre todos los actores no solamente las universidades las industrias las empresas sino también la sociedad civil ONGs y otro tipo de sectores Jorge muchas veces yo tengo la sensación que también nos mezclamos poco pregunta en la sala ¿cuántos trabajan en una empresa? Gerardo Javier Juan somos cuatro yo también yo también porque creo que la industria es una empresa es una industria buen punto bueno simplemente la reflexión que muchas veces a mí me gustaría ver en esta sala porque hay científicos muy buenos y tecnólogos muy buenos en el sector privado y bueno es una reflexión y haría un comentario solamente sobre la industria farmacéutica en lo que corresponde a la Comunidad de Madrid porque muchas veces hay un desfase entre PIB y el porcentaje inversor y esto está claro y que debería el sector industrial invertir más asumimos que sí lo que pasa en la industria farmacéutica que en Madrid es relevante el número de empresas y el tamaño de las empresas sucede que muchas veces los centros de decisión de la I más D están fuera aquí hay casos como el CENIO donde ha conseguido un contrato importante con Lili un contrato importante con Merck empresas importantes como Lili en Alcobendas o GSK en tres cantos son lo más extraño lo más inusual la mayoría de las empresas grandes empresas farmacéuticas lo que tienen aquí son equipos de ventas y toma decisión sobre equipos de fuera de lo cual bueno no justifica pero quizás es una de las explicaciones por las cuales hay ese desfase entre PIB e inversión simplemente es un punto yo sé que esto es un ejemplo marginal pero es que me gustaría intervenir recalcando lo que acabo de decir porque es que seguimos pensando que una industria es una fábrica con una chimenea que echa humo el primer sector de la economía mundial es el ocio primer sector de la economía mundial es decir la cultura es una industria el turismo es una industria que Madrid sea una ciudad atractiva o la comunidad de Madrid en el mundo puede ser nuestra principal industria nuestra lengua es una industria es decir que no nos centremos solo en las compañías farmacéuticas no nos centremos solo en la fabricación de instrumentos o de máquinas o de ordenadores porque estamos olvidando que tenemos una industria que es la industria de los museos la industria de las editoriales la industria del idioma la industria del turismo y que esa industria es la industria universitaria las universidades pueden ser una industria es decir que reducir el término como ocurre siempre y por eso siempre tengo que intervenir reducir el concepto de industria a la fabricación a la manufactura es decir a la producción de algo material es ignorar cuál es la economía del mundo y cuál es su primer sector primer sector de la economía mundial es ocio viajes entretenimiento entonces Madrid tiene un patrimonio cultural un patrimonio histórico un patrimonio de museos un patrimonio monumental un patrimonio universitario un patrimonio lingüístico que todo eso forma también parte de la industria que se nos olvida siempre esa es mi única aportación Gracias por la aportación Juan Luis pero yo tengo que puntualizar todos esos sectores que has citado en todos cabe la I más de más I Claro, claro Claro que sí Bueno tiempo para dos preguntas y que sean muy breves por favor Bueno, hay dos Primero Totalmente de acuerdo con Juan Luis Arzuaga absolutamente me ha tocado impulsar el desarrollo de conocimiento de todo el CSIC y una de las áreas era humanidades totalmente de acuerdo Yo lo que lo que quiero incidir es que estamos viendo visiones globales viendo viendo visiones de conjunto cuando para resolver problemas muchas veces tienes que entrar en detalle en los datos los datos que hablamos de los presupuestos generales del Estado nos fijamos en los datos globales pero si no entras a analizar en detalle los datos no te das cuenta de cuáles son los problemas que hay de verdad y lo que los grandes datos enmascaran de los problemas entonces ahí hay un tema y un segundo tema enmascarado por los datos es el número de investigadores que tenemos ¿cuáles son los investigadores reales que tenemos? ¿el número que se da? no reduzcamos ese número de investigadores por el porcentaje de tiempo que dedican a tareas sin absoluto valor tareas no productivas de tipo burocrático eso no es trabajo investigador el trabajo investigador es el que se dedica realmente a generar conocimiento el problema es que a nuestros investigadores les cargamos con una cantidad de tareas que les quitan valor que les quitan productividad y eso si queremos que nuestra investigación sea eficiente realmente que nuestros investigadores rindan en lo que ellos conocen les tenemos que dejar que se dediquen a lo suyo y hacer una gestión administrativa que les retire todo eso y que les quite de tareas sin ningún sentido tenemos que valorar realmente cual es el esfuerzo investigador que hacen nuestros investigadores no el que dedican a tareas no productivas gestión 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 por fin si yo quería aprovechar para para introducir una una parte de la investigación que tiene problemas añadidos es decir que sufre los mismos problemas que las demás áreas y además uno extra en parte olvidado creo que no hay representación aquí de la dirección general que tiene competencia en investigación sanitaria en la comunidad de madrid que es una dirección de la consajería de sanidad y ejemplificado por una parte de esto que son los investigadores biomédicos y clínicos en los hospitales que después de 20 años 20 de un exitoso programa de incorporación de investigadores al sistema nacional de salud liderado por el ministerio por el instituto de salud carlos tercero sin embargo la comunidad de madrid ha olvidado completamente que esos investigadores tienen que tener un sitio después en los hospitales tienen que tener un puesto tienen que tener un desarrollo profesional hay investigadores que llevan 20 años incorporados que heroicamente siguen en condiciones bastante paupérrimas en algunas ocasiones y otros que llevan 11 años de incorporación de un programa que ahora se llama Miguel Servet y que es equivalente al Ramón y Cajal que ni siquiera ven que su contrato sea indefinido y por lo tanto ni siquiera pueden acceder a las convocatorias de la propia Comunidad de Madrid estamos hablando de cosas muy fundamentales que sigue fallando es decir sigue fallando una cuestión estructural que es cómo incorporar la investigación y al personal investigador en los hospitales que tienen que continuar que desde hace 20 años el programa de investigadores biomédicos ya hace 6 o 7 el programa de investigadores clínicos está incorporando investigadores clínicos y que no se sabe qué hacer con ellos después tampoco entonces tenemos un problema estructural añadido que hay que resolver y que habrá que abordar Pues te agradezco mucho la intervención porque me toca me toca de lleno porque yo puse en marcha el programa ese ¿no? a que te estás refiriendo y precisamente porque lo puse en marcha y porque sé lo que ha pasado después con los que se incorporaron al principio que luego no encontraron la forma de estabilizar su situación pero que eso lo único que traduce es una falta de continuidad en las políticas las que sean evidentemente cuando tú te toca plantear una política pues pretendes hacerla la mejor posible pero si a los cuatro años viene otro señor y tiene otra visión y lo hace de otra manera por eso te decía o le decía antes a Arraz que bueno pues ojalá lo que estáis iniciando ahora o habéis iniciado en Madrid el año antepasado 17 decíamos bueno pues pueda tener esa continuidad que es imprescindible porque tú podéis estar haciendo maravillas y estoy seguro que lo estáis haciendo José Antonio ¿puedo decir una cosa de rebufo de lo que dices? Sin rebufo no que muchas veces pedimos políticas y miramos a las instituciones y yo creo que lo que nos ha enseñado la mesa anterior es que tenemos que mirar a las personas o sea los casos de éxito que hemos puesto encima de la mesa hoy han sido Instituto Salud Carlos Torceo José Antonio Guterres Mascolén y yo diría también en el caso del País Vasco Joseba Jaureguiza o sea hace no 10 hace 25 años Joseba Jaureguiza es director general y empieza a apostar en una comunidad autónoma sin ningún ningún background bio empieza a apostar por lo bio y se mantiene esa inversión constante y hoy el País Vasco es una referencia en investigación en el área bio yo confiaría más en las personas cuando hay alguien con liderazgo y visión la experiencia lo que nos dice la experiencia de lo que hemos hablado hoy se consigue mucho más que lo que podamos esperar con todos mis respetos por las administraciones públicas bueno yo no sé qué opináis pero yo creo que es hora de irnos retirando creo sí creo que esto de hoy era la presentación de la Fundación Gadea en Madrid creo que no hace falta que se llame presentación para que nos volvamos a reunir para hablar de estos temas porque yo creo que quedan muchas cosas no sé cuál ha sido yo creo que es una señal de que nos vayamos entonces bueno pues pensaremos en la fórmula pero desde luego creo que es muy útil este tipo de reuniones por muchas razones para la Fundación Gadea entre otras pues darse a conocer y que tener cada vez más protagonismo que es lo que pretendemos y no por el prurito de tener protagonismo sino porque creemos en lo que estamos haciendo entonces gracias a todos por estar aquí gracias por vuestra comprensión y apoyo y bueno pues hasta la próxima que sea pronto y usted